En más noticias nacionales, esta mañana fue instalada la audiencia inicial en el caso CEL-ENEL, en el cual están siendo procesadas 21 personas. Previo a la audiencia inicial por el caso CEL-ENEL, que se desarrolla a partir de hoy en el juzgado séptimo de paz de San Salvador, miembros de un grupo denominado Los 300 marcharon hacia los tribunales de justicia en apoyo al expresidente de CEL, Guillermo Solván. El abogado del expresidente de CEL anticipó previo a la audiencia que solicitará medidas sustitutivas a la detención para su cliente. En este caso en particular la fiscalía pide instrucción, automáticamente por disposición de ley pasa, o sea, no va a ser mayor discusión al respecto. Ustedes están conscientes, abogados. Exactamente. O sea, la jueza lo que va a determinar es cómo va a pasar esto en relación a los imputados, con detención provisional o con medidas sustitutivas. Esperamos medidas, definitivamente. De los 21 procesados, 14 se presentaron, otros 5 fueron representados por sus abogados. Yo creo que la ley va a sobresalir acá sobre cualquier otro tema. A la persona que yo represento, que además es mi hermano, estaba representando de forma, digamos, de hecho, los intereses de la sociedad en él. Y la imputación directa que a él le hacen es haber hecho una carta, haciendo una consulta si había alguna inhabilidad para participar. El representante legal del exministro de Economía, Miguel Acayo, y del señor Thomas Roy Hauck Baker, reiteró que sus clientes están fuera del país, pero que se someterán a la justicia. No he podido tener contacto con él. Él regresa hoy a tierra. Lo que va a llegar a Panamá son unos dos días, por lo menos. Y entonces se va a presentar aquí, posiblemente el día martes. Voy a pedirle a la señora juez de que me permita él presentarlo el día martes. Por el momento, en este caso, la Fiscalía no ha brindado mayores detalles. Dicen que estamos, nos han dado 10 minutos nada más de receso y queremos aprovecharlo. El Tribunal Séptimo de Paz de San Salvador ha brindado a la Fiscalía un tiempo de 8 horas para que exponga el caso Selenel. Posteriormente será el turno de los abogados para que en un tiempo máximo de una hora hagan su defensa. Se espera que por lo menos esta audiencia inicial se desarrolle en dos días. José Eduardo Sánchez para Tele2.